Muy buenas a todas chicas y chicos, estamos aquí de nuevo en Malclaros o Familias ¿Y qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ayudar a Sandro A hacer por ahí unas cosillas con el dragón Sandro, ¿estás ya? Ya estoy Vale, pues... ¿Dónde lo quieres...? ¿Dónde vas a tener al dragón? Ahí es lo que estoy haciendo Vale, pues vamos Sí, mira, si ya lo he acabado, tío Vamos, me falta la lava que no sé si ponerla O también estoy pensando Glowstone, tío, no lava, glowstone, que queda más bonito Estoy pensando En vez de el río de... De agua De lava Pero ¿sabes cuál va a ser el problema? Que vamos a tener obsidiana A punta pala Aquí tú arriba no Pero una vez que caiga abajo, sí, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se junta el agua con la lava y se hace obsidiana No, porque quitaría el agua Digo yo, lo quitaría Ah, vale, vale, vale Que lo cortarías, ¿no? Claro, o si no, pues yo qué sé Se coge esa obsidiana Se pica Estoy aquí esperándote Vente para acá Se guarda para lo que se haga falta Y si no se tira, ¿sabes? No, eso sí Vente para acá, que estoy aquí donde... ¿Dónde tu dragón? ¿Llevo el huevo o qué? Sí, trae Que vamos a sacarlo aquí en un momento Voy a coger las cosas ¿Qué necesito? Nada En verdad, nada Una montura, si quieres Si eso, por ejemplo, lo tengo que conseguir Habla con Lucius Que te diga cómo se craftea una armadura de diamante Como la que tengo yo en el dragón Porque yo se la compré a él Por 32 de hierro Sí, esto tiene que estar aquí Sí, pero no te sale para craftear, tío No te sale el crafteo Creo que se encuentran o algo así Armadura de reptil De reptil Sí Y te da armadura más 2 en la cabeza Pero eso no es de reptil Era de diamante, tío La que yo tengo Ah, no, ya, ya Pero que estoy viendo eso Sí, pero... Hostia, pero que esto es... ¿Cómo se dice? Las armaduras... ¿Ves la que pone para caballo? Pues esas son las... Las que se le ponen también a... A los dragones, ¿no? Sí Pero no te sale cómo se craftea, tío No, a ver No, no, no Ya te lo digo yo Pues sí, pues sí Vale, pero es que aquí hay un problema, tío Te estoy viendo aquí que tienes un pequeño problema ¿El qué? Vamos a tener que hacer un par de arreglos aquí Para que pueda sacar y meter al dragón O tú no lo vas a usar ¿Pero el qué? ¿Para qué? ¿Para sacarlo? Claro ¿Has mirado para arriba? No ¿Qué tienes arriba? Tú ponte en el... ¡Ah! ¡Cojones! Vale Vale, 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 vale Y aparte... No había visto yo esto Vale, vale, perfecto Si alguien quiere entrar... Sí, lo puedes dejar arriba también ¿Sabes lo que tienes que hacer arriba? Será aquí No, ¿sabes lo que tienes que hacer arriba? Alrededor de esas vallas Ponle vallas de madera Para si viene alguien con el dragón Que lo deja ahí con las vallas de madera Que no se le vaya a ningún lado, ¿sabes? Ah, pues sí, arriba Para que lo deje la peña Claro, claro Hombre, si no, también lo puedes dejar aquí adentro Ya, bueno, pero yo que sé Yo lo que a lo mejor lo haría Sería ampliar aquí abajo un poco más ¿Sabes? Un cuadrado más Y dejar solo lo de 3x3 en una fila, ¿sabes? Arriba del todo Porque si no te vas a hacer daño tú cuando subas con el dragón Yo creo que tú te vas a hacer daño, ¿sabes? Para que no te quedes sin vida Bueno, eso es ir probando Eso es ir probando y ya está Sí, no sé, a lo mejor lo hago rollo así como pirámide o algo Claro, claro Hago la sala lo que es un poco más grande Bueno, para sacar al dragón Pon el huevo en el suelo Bueno, tú ponlo como si fuese a poner cualquier cosa, ¿sabes? ¿Pero cómo? En plan, le di al derecho en el suelo Sí, sí, ponlo Vale, corre Vente para donde estoy yo, sepárate Ahora tenemos que esperar aquí Y te va a salir en un ratito para poner el nombre Así que le pones el nombre y ya está Cuando te salga, pones el nombre que quieras y ya está ¿Cómo lo llamo, tío? Pues no sé, yo al mío le puse Jake Long por el dragón americano, ¿sabes? Y encima, como era rojo, pues digo, bueno Pero es que no sé de qué color te va a salir a ti, la verdad Así que no sé Hostia, no me he traído la montura Draco, tío Freya, ¿qué haces? No, de todos modos, no puedes ponerle la... Uy, he cogido yo el huevo, toma Sin querer Toma, te lo lanzo Y lo tienes que volver a poner Está en el agua Está en el agua Tienes que volver a poner Ten cuidado que no lo pongas en el agua, porque... Vale Si lo pongo en el agua, ¿qué es? De agua No No, no, digo porque a lo mejor no te sale nada, ¿sabes? Y te jode el huevo y no... Si no me lo has jodido tú ya No, 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 no Porque yo me pasó eso, ¿sabes? Que pasé alrededor suyo y cogí... Que tarda un ratillo, macho Bueno Que la montura no se la vas a poder poner hasta que el dragón no sea grande, ¿sabes? También se puede poner la montura cuando está en una fase de crecimiento mediana o algo así ¡Oh! Y no me ha salido para poner el nombre Me ha salido a mí ¿Por qué? Me ha salido a mí para poner el nombre Mira que lo mato, ¿eh? Eh, sí, sí, mátalo Pero te dará huevo Te voy a poner... Si lo mato no creo Es que no sé cómo se consiguen los huevos, tío ¿Y por qué me sale para ponerme el nombre a mí? Si el huevo lo has puesto tú en el suelo ¿Qué nombre quieres que te ponga el dragón? No sé, pero... No, pero yo no podré montar Sí, sí, sí puede, sí Porque me llevé yo el dragón de lucio un día Pues llámalo... Yo qué sé Grano ¿Grano? Grano no sé, lo primero que sé Le mira la cara y se me ha venido eso a la cabeza, tío O sea Grano, venga, pues ya está No te rayes Mira, un bebé Pues déjalo aquí Ciérrale la puerta porque este es capaz de que se tire, ¿sabes? Porque ahora... Oye, la verdad, espérate Quédate ahí con él Que tengo que hacer la puerta Mira qué mono Si es también rojo, tío ¿Por qué no salen a toro rojo? Míralo Que se escapa Bicho Tú, chacho, por un lazo No se puede, tío Es que con los dragones hay cosas que no se pueden hacer, macho Necesito piedra, tío Voy a hacer una puerta de piedra De piedra Me vas a hacer un muro de piedra ahí Ah, no, porque no se pueden hacer puertas de piedra Te está dando un baño el bicho Y de hierro De hierro, sí Puedes hacer, si quieres Mira, está creciendo el bicho Me cago en todo Oye, rata Grano Grano Eh... ¿Qué es lo que iba a hacer yo? A la puerta Sí Me da tres Ya, sí, eso es así Siempre te va a dar tres Hombre, ya imagino Digo yo ¿Por qué tienes diferentes cristales, tío? Ah, porque me he quedado sin el... Sin el bicho ese Sin el chise Ya me estaba rayando, tío Me estaba pareciendo ver algo raro ahí No sabía qué era ¿Qué pasa? ¿Que tampoco puedo hacer botones de piedra o qué? Sí No Sí Pero a lo mejor tiene que ser con piedra quemada En plan, por el horno Sí, por el horno Ya, ya, sí, tengo de esa piedra Ah, sí, mira Pues ya está Le pondré la puerta... Se la pongo arriba, ¿no? ¿La puerta? Sí, claro Pónsela aquí En la sala, justo Ya está Se la voy a poner aquí ¿Qué dices? Pónsela ahí ¡Míralo! Que se viene A ver Te he dicho... Pero hay que poner ahí una piedra, tío Un par de ellas, sí Bueno, ahora te va a dar igual Ábreme la puerta, anda Espera que pongo el botón A lo mejor no se abre por las escaleras Ah, pues Yo no puedo abrirlas, tío Vas a abrir la puerta Necesitas un botón, tío Tú cuando quieras Ábremela Si es que no puedo... ¡No me da tiempo, tío! ¡Madre, tú! ¡La Kelly! ¡Hostia! Pon placas del suelo, tío Mejor, eh ¿Sabes que si pones las placas del suelo reforzadas Solo las puedes abrir tú? ¿Sí o qué? No, pues si yo en tu casa abro todas las puertas No todas Solo las que no están reforzadas Y esto, pues decoralo un poco, tío Esto es piedra pura No sé si le das un aspecto ¿Qué andas buscando? ¿Esto qué es? Stone Stone path ¿Qué es eso? ¿Qué son los que has hecho? Mira, es como piedra Sí, pero ¿qué son? ¿Cómo se llama? Yo creo que es para decorar, mira Ábreme Mira, ahí en el suelo hay una puesta O sea, ahí en el suelo Se está ahí el botón, loco ¿Dónde? La pared ¡Oh, hostia! A verla ¡Ah, sí! Esto... Esto yo tengo hecho en casa, tío Esto es como para hacer caminos Y cosas de esas, ¿sabes? Pero ¿sabes qué es la putada? Que encima de esto ya no se puede poner nada más Entonces... Tampoco tengo pensado poner... Tío ¿Cómo salimos de aquí ahora, Sandro? Botón... Vas a tener que hacer dos, ¿eh? Que no, mira Tú coge aquí y haz así ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué es lo que tiene la puerta? Antes lo he hecho, te lo juro No, sí, ya Pero ya no Ya una y no más Rompe una puerta, anda Rompe una... Madre mía Madre mía Bueno, ¿qué? ¿Qué quieres hacer entonces? Ya hemos hecho lo del dragón Ahora, ¿qué quieres hacer? No sé, pues... Tienes que esperar a que crezca, así que... Ya, ya Tendría que... Minar, pero... Yo es que minar ahora... Uf... Te he tirado mucho tiempo, tío Para minar algo... Bien, ¿sabes? Pues... Si quieres podemos ir a... ¿Al mundo del dragón? Claro, para coger la tierra esa Pues entonces hay que esperar a que se haga el dragón tuyo grande Para poder ir los dos volando, ¿sabes? Porque está a tomar por culo Mira, te voy a pasar una foto por WhatsApp, ¿vale? Y... Bueno, pues... Yo qué sé, tío, qué puedo hacer Mira, me han regalado un buzón ¿Has hecho tú o qué? No, no, yo no he sido Pues manda un buzón Mira, voy a hacer también lo del elefante Ah, pues eso sí Mira, pero es que estas vallas no me valen Son oscuras, tío Te voy a pasar... Ahí va Te voy a pasar un vídeo de lo grande que es Te voy a pasar... Un vídeo Hasta dónde tenemos que ir Míralo Por WhatsApp te lo he enviado ¿Tú por qué has tirado una puerta? ¿Una puerta? ¿De qué? Una de las que tenía aquí encima He abierto el horno y la ha tirado Lucio se ha unido a la partida ¿Por qué sirvas? No lo sé La verdad es que me lo has pegado He roto un montón de huevos y nunca me ha salido un pollo ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues a mí me sobran Yo voy a hacer Una granja De experiencia Con pollos Mira a ver si te quieres unir a hacerla Y ganamos experiencia ahí Como cabrones Oye, pues está guapa tu casa de madera, tío Lo que pasa es que está muy pelada, macho Métele algo más, ¿no? Cofres O no sé Algo Claro, tío Pero si tengo cofres abajo y todo Lo que pasa es que... ¿Y esto sube un nivel más o qué? De tierra, digo De tierra Esto, no Es más, tendría que bajarlo Sí, pues si lo bajas se te va el agua, ¿no? No, pero no todo Digo en plan dejar lo que sería el borde Ah, vale, eso sí Y aquí que tienes que poner De estos verdes Te va a tocar poner alguno para ahí O unirlo, vaya O unirlo Tengo... Con tierra normal Y deberías de tener para ahí, ¿no? Sí Pero sí Deberías hacer algo aquí, tío El jardín Mola un montón ¿Eh? Cortas ramas Ya, tío Sí, sí Mola muchísimo Y ya te digo El elefante lo metí aquí Porque dije ¿Dónde se lo dejo? Si no, si no se tira este... Este hombrecito Dumbillo, lo llamé yo Pues no sé Necesito Le pondré alguna etiqueta Necesito hierro Para hacerme el yunque, tío Es lo único que me hace falta Un puto yunque, macho Yo... Yo tengo un yunque Ya, si muchas veces Me he venido ya a hacer cosas Aquí a tu yunque Porque yo no tengo Está bien A ver ¿A dónde me voy? ¿A casa de sisito? Que está al otro lado De... Del mapa Pues no Pero vamos Que solo te uso el yunque Para eso Que el yunque no se... ¿Por qué no te has Andar las bolas de nieve? Que a lo mejor Te las cogió tú No, no, no Que... Tenía bolas de nieve Te las he lanzado Y no te han hecho nada Pues no La verdad es que Ni las tengo Así que... Oye, ¿y por qué vas sin armadura Por la vida? Porque, tío Me gusta la skin que llevo La verdad Pero te revientas en nada, tío ¿A qué andas? Yo la verdad es que Estoy un poco aburrido Me voy a ir a jugar al LOL Yo creo Eres un mierda Al LOL Bueno A ver El dragón ya está hecho Pero si quieres Vamos a ver cómo va de crecimiento Y nos acercamos en un momento Allí al mundo aquel, ¿sabes? Bueno, por ejemplo Espera, te voy a coger la montura, tío Bueno, todavía no... Todavía está enano, tío Todavía está enano Te voy a hacer una puta limpieza De cofres, tío Yo es que lo tengo todo Más o menos ordenado Y el index LS Te voy a tener que echar una mano A hacerlo, tío Me da toda la pereza, tío Sí, pero vamos Que te vienes de perla O sea, esta mesa del crastero La tengo que quitar de aquí Puto elefante, tío Tío El puto botón O lo pone más arriba O... O qué pasa aquí, tío Porque no puedo salir ahora de aquí, ¿sabes? Ay, mi madre Que sí, tío Que tú saltas Sí, sí Te voy a reventar la puerta Es lo que voy a hacer No, pero ponla ¿Por qué, macho? Y el botón te lo voy a quitar de aquí Y te lo voy a poner un poco más arriba Porque, madre de Dios Vale, pues el botón ahí arriba no funciona Pues vaya, castaña Pues te va a tocar hacerte otro botón ¿Por qué, tío? Porque solo te abre una puerta Y si la abres no se cierra, ¿sabes? No, al revés Si se cierra no se abre desde dentro El dragón está ya casi... Bueno, está casi así A ver, voy a buscar mi puta montura, tío Mira ¿Quién ha sido el del regalo? Grano, tío Grano Grano Mira, está viniendo Lucius Creo que está aquí ¿Lo qué? Ah, sí, mira la montura Y esto aquí iba a hacer como una puerta secreta Quiero hacer como una puerta secreta, tío Sí, no sé dónde Porque me he vuelto a encerrar aquí dentro Puta puerta de los cojones Estoy viendo A ver si crece el dragón Esto vas a quitar la puerta, ¿verdad? Sí Fuera Sí Vamos La tontería que acabo de hacer Deberíamos dejar las otras puertas abiertas o algo Es mejor las placas de suelo, ¿eh? Definitivamente Está Lucius pa' aquí al lado No puedo No puedes qué Me mato Si es fácil, tío Sí Súper fácil Abre Uf ¿Dónde querías hacer la sala? ¿Qué sala? No sé Ah, no Aquí abajo Lo de La puerta oculta Aquí abajo Ah Mira aquí Pero necesito una cosa Que es como un repetidor O algo de eso Ah Eso serán con pistones Y cosas de esas Sí Tengo pa' ahí dos Necesito slime Que eso es con caracoles Sí, es verdad ¿Lucio dónde está? Creo que tiene invisibilidad, macho Ha hecho un faro Que te da poderes, ¿eh? O sea Está loco, tío Elucio Fuá Está loco el nota Un faro que Pasas al lado suyo Y te dan cinco poderes a la vez Hostia ¿Y para cuánto tiempo? No lo sé Hasta que te metes en el agua No lo sé, no lo sé ¿Dónde está, tío? Tengo que hacer Tengo que hacer un puentecillo aquí ¿Dónde está? Y luego abajo ¿Ves que lo daba? Mira A ver si ves más o menos la idea que tengo Mira, no es que esto ya está más Verdo City y tal Sí Pues luego Voy a intentar respetando lo que es la montaña Hacer un puente No, un puente no Unas escaleras hasta abajo Más o menos hasta allá abajo No abajo del todo, ¿sabes? Por medio de los barcos Y todo para que se pueda pasar por debajo Ya, sí, claro Y luego un puentecillo Hasta la otra orilla Madre mía Es que para subir aquí Te tiras la vida, ¿eh? Ya Bueno, en verdad no tanto Yo como subía tantas veces Míralo Si está aquí Lucio Sí Sí ¿Tiene una katana? Sí Tiene una katana, tío Tiene una puta katana, tío Es que no puede ser, macho Un escorpión, tío ¿Pero qué? ¿Qué cojones, macho? ¿Esto es un cangrejo o un escorpión? Un escorpión, un escorpión Hostia, he tirado mi pico Hostia, qué bueno Vamos a ver si eso está ya El dragón está ya a punto Creo que sí Sí, creo que sí Zana, tendrás ya espada de llamante, ¿no? Sí Ah, bueno Y de oro Vamos, le he hecho sube y lo mismo está para aquí arriba ya No, sí No, todavía no, tío Mira a ver si se lo puedes poner ahora No Es que hay una Hay una fase Mira, de crecimiento Acaba de crecer otra vez Tío, sí Espérate, voy a buscar a Lucio Ahí Me dice, ¿cómo? Un bebé Jeje Pues no sé No sé qué estará pensando, pero Tengo Qué buena ¿Qué es para el dragón? Ah Yo me tengo que hacer una granja Que creo que me la voy a hacer ahí en el llano SX5 Una granja de pollo, cerdos y eso, dices Creo que vacas Porque dan cuero Buah, pero el cuero no lo es todo Porque una vez que tienes ya las cosas de cuero Después no te sirve para nada Ya, ya, ya Pero bueno Luego la carne, ¿no? No, sí Eso sí Bah, yo es que con lo que tengo Es que yo me tengo preparado Allí una pequeña granja también, ¿sabes? Lo que te Vamos a tener que hacer Va a ser una granja de pollo, ¿sabes? Hacemos una granja Es que te dan mucha experiencia Los bichos, eso Cuando le das de comer Cuando los mata Cuando Mira A ver si crece Para ponerle la montura Ah, vale Eso se lo has dicho tú A ver O le pongo Rollo verde, tío Aquí dentro En vez de lava A ver Si quieres Cógete una tijera mía Bueno, una tijera mía no Cógete una tijera Y te cortas un poco De la hiedra que tengo yo Y la pones alrededor De las paredes Y te queda esto De color verde, ¿sabes? Estoy pensando Y a lo mejor en plan Ponerle un poco más De agua cayendo Y todo eso, ¿sabes? Bueno, eso ya Lo haces Cuando tú le das A la imaginación Incluso puedes abrir aquí Un par de huecos más ¿Sabes? Un par de De bloques más Hasta arriba No sé Ten cuidado Que no te caigan Por ahí monstruos O algo Eso lo he pensado, tío Pero, ¿qué le pongo? Pues Arriba Una valla Para que no te entren Y ya está Abrirme la puerta Por favor Bueno, yo creo que Mira a ver Se abre fácil Abre fácil Los abre fácil Mira a ver Si le puedes poner a Grano Se llama grano Pues si si Tiene dos dragones, macho Dice Vale, vale Pues si Tiene un dragón Transparente Y un dragón Normal Un dragón Transparente Si Desde dentro Saltando Dice Que horror Mira, para aquí hay pollo Ah, es que a veces No, ese pollo es de lucid Que lo tenía antes en la mano Y lo tiene en la mano Eh, Tana Yo creo que No se lo puedo poner Porque el dragón es tuyo Otra es para acá Te la pongo yo Y te lo quedas tú Pero si es que Solo es para ponerle la montura Si lo demás Lo puedes hacer tú igual Cago en 10 Pero si has puesto Todo el puto huevo Mira ¿Cómo se pone? La katana, tío No, todavía no se puede, Sandro Bueno, pues Dame mi puta montura Si tengo cuatro Tranquilo Si esta no es, tío Tiene que ser montura normal Ah Pues a mí Yo que sé A mí me han dado esta No Tiene que ser una montura normal Ya, chaval ¿Cómo se hace la montura? Eh, cuero Se llama Kikoku ¡Hala! 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 ¡Tú! ¡Lúciu! ¡Lúciu! ¡Hacho! ¡Loco! ¡Hame que me ha matado! ¡Hacho! ¡Lúciu! ¡Hacho! ¡Pu! Que me ha pegado un espadazo La madre que me parió Mira esta Montura Pero no me dice el crafteo, loco Ah Pero si no tenías tú Una que yo te di Normal No sé, tío O sea Exisito que es un desgraciado Se lo van a quitar Buah Voy a por una de las mías Te la daré A ver, voy a ver, voy a ver Las monturas se consiguen pescando O robándola Pero te subí lo primero Lo primero Que no tengo monturas, loco Que a mí me diste gesta No, te di a otra Te di una montura normal Bueno, ahora voy a por una de ellas Espérate Eh Habla con Luciu Para ver si tiene Una armadura para dragón Anda Mientras te busco yo la montura Porque si tiene una armadura Te queda el dragón preparado, ¿sabes? Ya estoy de vuelta Pero si es que tengo tres diamantes, tío ¿Cómo voy a hacer una armadura con tres diamantes? Si la tiene Negocia Como he hecho yo Porque yo no he hecho la armadura Si es que la armadura No se craftea Ah, tiene que ser pescando Pescando Por eso, dile que si Yo es que le compré una a él, ¿sabes? Si quieres te regalo una Qué cabrón, a mí me la vendió Dile que sí No le diga No te lo piense Y dile que sí Por si cambia de opinión Pues yo le tuve que dar El medio tal de hierro, tío Hostia A ver A ver a mí qué me da A lo mejor me da una de hierro o algo Dice que va por ella Luciu Contigo voy a tener que hablar Hostia Tana Estoy pensando Con el gol del lazo No se puede coger el dragón ¿Y los caballos y eso sí? Sí Ah, bueno En plan Porque así te coges el ¿El qué? Te vas con el caballo Con el gol del lazo Y lo sacas así En plan ¡Pah! ¿Sabes? Sí Con el gol del lazo sí Háztelo Si no Es cuerda y oro Tienes oro Tienes oro Pero necesitas Pero necesitas ocho niveles Ah, tengo ocho de oro Y nueve niveles Nueve niveles Sí Pues mete un bloque Tienes que hacer pepita de oro Con un bloque se hacen Unas cuantas la verdad Con un lingote, ¿no? Sí, con un lingote Se hacen nueve Se hacen nueve, vale Pues con eso coges una correa normal Ya, ya, las cuerdas Y pones tres Y... Yo creo que son tres Creo que son tres Y la cuerda, no sé No sé Yo creo que son cuatro Y cuatro O cuatro, sí No sé Espérate Sí, sí Ya lo tengo hecho Hola Pues con eso es con lo que te he traído yo Ya, ya, ya El elefante Hay con algunos Animales que no funcionan Porque se necesita el golden las oscuro ¿Sabes? Pero no sé cómo se hará Voy a verlo Oye, no ibas a ir a por una montura tuya Ah, sí, la tengo aquí Toma Pero si hasta que no se haga grande el bicho Pero no es grande ya Cógela Cógela La he tirado ahí Pues el otro día, tío Menos mal que... Tengo una mesa de crafteo ¿Para qué quiero yo una mesa de crafteo? Para lo mismo que yo Sí, tengo mesa de crafteo por toda la casa Vamos a ver si esto se ha hecho grande ya El puto Lucio, tío, me ha matado Me ha matado, tío Así de buenas primeras Con la cadena, chaval Hacho, tío, esto... Mira a ver si se lo puedes poner ya No, todavía hace falta esperar un poco más No Pues bueno, mientras viene Lucio Vamos a... ¿Qué quieres hacer en tu casa? Te ayudo a hacer algo en tu casa Mientras viene este con la armadura Qué vergüenza Espera, pues... En mi casa podríamos hacer... Ven, es que no sé A ver, pero ábreme la puerta No te vayas, ábreme la puerta Porque yo... Mira, es que te tienes que poner abajo del todo, tío Mira, te tienes que poner aquí Mira, que me da igual Pon dos botones, macho Pon uno dentro y otro fuera Que no, tío Que te tienes que poner aquí abajo Y saltas, tío Tú Si no tengo yo el botón Joder, me cago en todo Yo creo que... Qué triste Que necesitas... Ahora sí que tú Ahora sí que tú Ahora sí que está ahí afuera, tú ¿Lo que es? El botón que ha quedado afuera ¿Cómo que ha quedado afuera? Sube Voy, voy Tú estás puer... ¿Dónde está el botón? Ah, lo tengo yo, lo sé Ponlo ahí, ponlo ahí donde estaba Que necesitas algún cultivo más Porque yo tengo... Mira, ¿dónde está Lucio? Ahí Que si necesitas algún cultivo más Yo tengo de todo tipo de cultivo Si con las manzanas tengo de sobra ¡Hala! Que me ha dado otra montura, tú ¡Oh! Sí, para caballo y para dragón Pero yo creo que la armadura Me la voy a guardar para algún... Joder, macho Eh, ahora sí se la vas a poder poner Yo creo ya, ¿eh? De diamante, sí, sí Que Lucio va por lo alto, ¿eh? A mí me ha dado otra A ver, Sandro Pruébale la montura Ahora sí Vale Ahora sí Pero... Pero... Te tienes que esperar a que se termine de hacer grande Para ponerle la... La... La armadura, ¿sabes? Que todavía no está hecho grande del todo Falta... Nada y menos Para que se haga grande Te pones la armadura Y es que queda un dragón guapísimo Sí, sí, puedo ponérsela Ah, pues ya está Pues ya tienes aquí... Si se lo pones en el momento justo Puede hacer que se quede así de pequeño Que es verdad, me lo estuvo explicando A lo mejor se te queda el dragón enano, ¿eh? Mejor Pues... Me hago otro súper grande Pues ya está Tienes ahí el dragón Vale, pues... ¿Quieres que vayamos... Con los dragones... Hacia el nether? Ahora necesito minar O bueno O si quieres vamos otro día Que lo preparemos... O al nether Vamos al nether en un momento Lo cogemos No, es que no es el nether Es que está muy lejos, tío ¿Has visto el vídeo por whatsapp? Míralo Es que se tarda un rato, ¿sabes? Bueno, pues si no vamos otra vez Otro día Sí, podemos irnos de aventuras otro día Ah, mira lo que te ha dicho Lucio Más, le quitas la montura Y armadura Y sigue creciendo Mírate el vídeo que te he pasado Para que veas la distancia que es Y el dragón come ratas Pero no sé cómo se consigue A mí me ha dado Lucio también unas cuantas Porque tenía el dragón ya tiritando Espera, eh Es que estoy escribiendo Ya, ya, ya Supongo Te voy a pasar Va, pero en verdad Con el dragón no se tarda tanto Se tarda un poco No, es que vas a ver, chaval Que está tomando por culo, eh Sí, pero tampoco mucho, tío A ver, quiero sacarlo Pues sácalo Pero ábreme la puerta Vale, pues ya está Te rompo otra vez la puerta Tú ¿Qué pasa? Mi dragón no sale por aquí Ya te he dicho yo Que te va a tocar hacerlo más ancho Lo vas a tener que hacer Eh Mira Espérate, o sí Tú no rompas la espera No, sí Sí, pero te va a hacer daño Si te lo estoy diciendo Ceporro ¿Qué es eso? Hostia Un puto avión, tío No vas a poder sacarlo, eh Quiero romper esto primero No puedo sacar Ah, sí, mira Sí, pero la que te has visto Tú Mira Con lo que yo te estoy Mira Las dimensiones estas Te va a poder sacar el dragón Perfecto Vente para abajo ¡Un avión! ¡Pero qué dice! Pero Pero, pero ¿Pero qué hace este ser Con un avión en la cabeza? Con un avión en la cabeza ¿Qué dices? ¡Tú que se está llevando el avión! ¡Te lo juro! Que lleva el puto avión en la cabeza Si le doy Si le doy al shift A esta altura ¿El dragón baja o...? No, el dragón Tienes que dejar que baje solo Sandro, ten cuidado No seguir picando mucho Más La montaña para allá Porque estamos casi en mi casa ¿Sabes? Con lo de los cultivos ¿El qué? Que si sigues picando la montaña Para allá Te vas a llegar a mi casa ¿Sabes? ¿A dónde estás? A mi Pues a casa A mi casa Donde tengo los cultivos ¿Sabes? Pero ¿A mi casa dice? Mira, ven Bueno, voy yo Si estás donde el dragón Voy yo Voy, voy Espérate, ya estoy bajando No, al revés Sube, sube Si picas para acá Mira Ah, aquí no tengo pensado Picar más Ya, te lo digo Porque si picas más para acá ¿Sabes? Para acá Para allá Vale, sí Vas a terminar llegando a mi casa ¿Sabes? Que... Bueno Pero a tanta altura Estás tú Sí Sí, sí, sí Yo tengo tres pisos Que mira Si lo haces así Te sale el dragón solo ¿Sabes? Después ya Lo puedes poner como tú Ya, pero es que Las trampillas ya Es distinto, tío No, pero las trampillas Puedes seguir poniendo trampillas igual Y aunque te quede una franja Por mitad Por ahí no te van a entrar monstruos Y ponen las vallas alrededor ¿Sabes? Te va a quedar como la cueva No sé, ya veré Pero bueno Tengo que pensar Ahora no me apetece hacer eso La verdad Eso en verdad Lo piensas un ratillo Allí Y te se queda ¿Tú sabes que al final No ocurro? No, no, no Es que yo no voy a clase Chaval Ya, hombre Pero yo en un momento Iba Yo de momento Trabajaba El lunes Trabajaba Ya ves Pues Y me ha llamado el jefe Para eso Para decirme que al final No, no, no No, no Que no, que no Que vamos a estar Un par de semanas Un poco Pues como ahora Retenís un poquillo en casa Pues bueno, tío Pues nada, nada Nene Me voy a ir Si necesitas alguna cosa Escríbeme por WhatsApp Y Sí, sí Tú por eso No te preocupes Sí, yo también voy a dejar de jugar Bueno, chicos Pues ya estamos aquí Ay De nuevo Ya hemos ayudado a Sandro Con el dragón Madre mía La que estamos liando Todos los días Es que no se puede No nos podemos juntar Si es que no nos podemos juntar Siempre la estamos liando, macho Pues nada, chicos Si os ha gustado el episodio Dale like Compartidlo Y suscribiros Para mucho más, ¿vale? Hasta luego